Descubre los 10 asombrosos poderes de las zanahorias. 1. Buena para la visión. Las zanahorias son ricas en betacarotenos, que se convierten en vitamina A en el cuerpo. Y contribuyen a la salud ocular, ayudando a prevenir la degeneración macular y la ceguera nocturna. 2. Poder antioxidante. Las zanahorias tienen un gran poder antioxidante, como los kerátenoides. Protege las células del daño causado por los radicales libres. 3. Ayudando a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. 3. Piel radiante. Los nutrientes en las zanahorias favorecen la producción de colágeno, promoviendo una piel radiante y ayudando a combatir los signos del envejecimiento. 4. Mejora la digestión. La fibra presente en las zanahorias ayuda a mantener un sistema digestivo saludable, aliviando el estrenimiento y promoviendo una microbiota intestinal equilibrada. 5. Salud cardiovascular. Sus fitoquímicos y potasio contribuyen a mantener una presión arterial saludable, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. 6. Refuerza el sistema inmunológico. Los antioxidantes y nutrientes de las zanahorias fortalecen el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones. 7. Salud bucal. Masticar zanahorias frescas estimula la producción de saliva, lo que ayuda a prevenir caries y mejora la salud bucal en general. 8. Control de peso. Las zanahorias son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que las convierte en un excelente snack para controlar el peso y mantener la saciedad. 9. Controla los niveles de azúcar en sangre. Aunque las zanahorias contienen azúcares naturales, también tienen un bajo índice glucémico, lo que significa que liberan azúcar en sangre de manera gradual. Esto puede ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre estables, lo que es beneficioso para las personas con diabetes. 10. Fortalecimiento de los huesos. Las zanahorias contienen calcio y vitamina K, dos nutrientes esenciales para la salud ósea. La vitamina K es necesaria para la formación de proteínas que fortalecen los huesos. Recuerden que la salud es un bien invaluable, y pequeños cambios en nuestro estilo de vida pueden marcar una gran diferencia. Si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo más consejos saludables, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros contenidos.